Ok, señores, espero que les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olvides suscribirse y cualquier duda... Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. La República Dominicana y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora que todos tienen su hora. Debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia todos son para ti. El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti. Son para ti. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora. Debajo del sol naciente ya viene tu amor bendito de nada vale ser impaciente. Todo tiene su hora, República Dominicana.